Teo aplaudiendo, Rubomix saltando, Matt girando, y Bernie comiendo, y todos mis Amix gritando. Amix, Amix, Amix el Show, Amix, Amix, Amix el Show, Amix aquí, Amix allá, Amix en todos lugares está. Amix, Amix. ¡Hola, Amix, ¿cómo están? Yo soy Yachi de Amix el Show, y el día de hoy me quedé de ver con mi amiga, porque vamos a ir por un café. Pero a ver, déjenme le marco para ver si ya viene en camino porque como que ya se tardó. A ver, está sonando. ¡Qué nervios! ¡Hola, Amiga Maite, ¿cómo estás? ¡Órale! ¡Qué bueno, qué bueno que ya vienes en camino! Que se tardó mucho en pasar el camión. Que le caminaste 3 cuadras. Que te va a dejar 3 cuadras lejos. Que ya vienes corriendo. Bueno, dale, aquí te veo, aquí te veo. ¡Ay, ya vieron! ¡Yachi! ¡Hola, Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yachi? ¡Ay, oye, viene toda sudada! ¡Ay, la verdad es que el camión se tardó bastante y tuve que correr 3 horas. ¡Tres cuadras más! ¡Ay, con razón! Oye, si vienes así como que te dio mucho el sol. ¡Verdad! Ya vengo toda acolorada. ¡Ay, pero lo bueno es que ya vamos a ir por ese cafecito! ¡Sí! ¡Un café caliente! Porque traigo muchas ganas de un café caliente por estos días que estuvieron muy bochornosos, así con el frito, como que se antoja un cafecito calientito. ¡Ay, Maite! Es que a mí como que no me gusta mucho el café caliente porque luego cuando le tomo me quema la lengua y luego se hace así bien rara la lengua, se entumé. Mejor yo prefiero un frappé, un café frío. ¿Por qué? Está mucho mejor un cafecito caliente porque así cuando te lo tomas tu cuerpecito se siente bien calientito, se sienta acá con ganas. Con ganas de estar en la cama dormida. ¡Exacto! ¡Ay, no! Yo quiero mejor el café frío porque aparte hace mucho calor. No, pero es que mejor se antoja un café caliente. Mira, es que donde venden el café, ahí no venden café caliente, nada más venden café de frappé. Pero es que deben vender, ¿cómo no van a vender café caliente? Pues es que yo quería ir a un frappé, un café frappé y nada más venden frappé. Pero es que yo quiero un café caliente, no es justo. No sé, entonces voy a ir con alguien más porque tú no quieres el café frappé. ¡Ay, entonces vete con alguien más! ¡Ay, no! ¡Qué bárbara, Maite! ¡Nunca te pones de acuerdo! ¡Ay, dale! ¿Cómo estuvo tu día? ¡Bien padre! Porque entré a la cocina y mi mamá estaba cocinando pancakes y le robé uno. ¡Pancakes así redondos, así bien ricos! ¡Sí, bien grandotes! Y le eché mucho chocolate y más chocolate. ¡Ay, qué rico! De verdad se pasó esta Yoshi, en serio, no pudo creer lo que me hizo, en serio. Se pasó de lanza. ¿Y tú qué? ¡Ay, Teo! Vengo bien enojada. ¿Y por qué vienes enojada? Hay cuenta que me iba a reunir con Yoshi. Ajá. Después de que me hizo caminar como tres cuadras más de donde me dejó el camión. No puede ser. Sí. Entonces cuando yo venía hablando, me topé a Yoshi y íbamos a ir por un frappé. Pero yo, o sea, quería ir Yoshi por un frappé y yo quería ir por un café caliente. ¿Qué rico un frappé? ¡No, Bernie! Está vivo un café caliente, así calientito, es rico. Sí, está más rico calientito porque así te mantienen la garganta calientita y así no te enferman. Exacto. Y luego lo puedes acompañar con galletitas así bien rico. ¡Ay, ya está rico! ¡No, Bernie! Sí. Sí, algo frío. ¿Pero por qué? Están más ricos. No, Bernie. Este calor, está horrible. Bernie, no. No. Yo soy team calor y es mejor las cosas calientitas. Exacto. Mejor las cosas frías. Está más rico una nieve que un café. Claro que no. Está más rico un panecito caliente que una nieve. ¡Ay, no, Bernie, me da que haber! ¡No! ¡Caliente! 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 ¡Ya! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, Bernie! ¡Acéptalo, es mejor caliente! Es mejor el frío. ¡El mejor es el caliente! ¡No, caliente! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Adiós! Yo quiero una nieve Oye, 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 Romy Ay, ¿qué pasó? ¿No has pensado en vender tus tuercas al kilo? Este, sí, porque ya están un poco oxidadas y quiero cambiarlas No puedo creerlo Todo el tiempo que estuve esperando para nada Yo chiquito, ¿sabes, hombre? Oh, Romy, es que no van a creerlo Ya saben que me iba a juntar con mi amiga Maite Ay, esa cholilla Ay, sí Deja tú, que siempre anda de indecisa ¿Como tú? Ay, pues sí, pero Es que íbamos a ir por un café, Romy Y yo le dije que yo quería un frappe Y ella me dijo que quería un café caliente ¿Un frappe? ¿Con este clima? No, hombre, se antoja un cafecito Bien rico Mira, mira Yo chiquito, para este calorcito Se antoja un frappe así, bien rico, calientito ¿Verdad que sí? Ya ves, ma, yo también estaba pensando lo mismo que Romy Pues por eso nos peleamos Y ya no quisimos ir a ningún lado No, están mal, están mal Están muy mal Lo mejor es el calor Lo calientito El café El calentador Las cobijas de tigre que nos cubren De esos que ven las cobijas afuera de la basílica No, más Lo mejor es cuando está haciendo frío Y está hasta lloviendo Y puede salir con suéter ¿Y sabes que lo mejor de frío? ¿Qué? Que puedes ponerte muchos outfits así de sacos y chamas Sí, me gusta hacer frío Pero está más padre en los outfits de la playa Guantes Está más padre en los outfits de la playa Porque puedes ir en calzoncillos Y va a estar bien bonito ahí en la arena Tomando el sol Agarrando así calorcito y colorcito Pero todavía bien fue en calzones Eso no te importa Lo importante es de que Es el team calor Lo de hoy es el team calor No, no, no Lo de hoy es el team frío Es el team frío, es el team frío A ver Frío, 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 frío No, 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 no ¿Saben qué? Ustedes no lo traen contra mí, ¿eh? Porque lo mejor es el team calor ¿Y dónde está Maite? Porque yo le voy a decir Que yo me uno a su equipo A ver, pues vamos a ver ¿Quién más se une a nuestro equipo, Romy? Sí, vamos a ver ¡Team frío! ¿Quién se quiere unir a ese team tan feo De ese color tan feo? Ay, es el mejor Pongan muchos solecitos Si son team calor Y muchos copitos de nieve Si son team frío Es team calor, solecitos Porque el frío, no, hombre Me hace tiritiar Y me tiemblan los dientes Hay que ver Vamos a ver ¿Quién más se une a nuestro team? Hombre, váyanse, váyanse, hombre Lo mejor es el calor El calor, el calor, el calor Ay, después de este robo, amigos Nosotros al team frío Tenemos que ganar Ay, qué bueno que los encontré Porque yo soy team frío Los he robado buscando ¡Qué bueno que eres team frío, Berni! Sí, vamos por una nieve Ahí están los del calor Vamos, vamos a ganarles Vamos Miren, miren ¿Quién está por acá? Ay, ¿qué quieren ustedes? Váyanse, hielitos A hacer otro lado Sí, órale, órale Fuera, fuera ¡Fuera, fuera! ¡Hijo, hielitos! ¡Hielitos! Y no hay que dejarnos No, no hay que dejarnos De estas flamitas Ah, me dijeron flamitas Solo hay una manera De solucionar esto ¿Ah, sí? ¿Cómo? Vente, cerdito Vente para acá Y te voy ¡Él, órale, órale, órale! ¡Él, 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 órale, órale! No, solo hay una manera De remediar esto ¿Y cómo? Yo sé cómo ¿Cómo? Voy a poner Poderes sobre ustedes Globo Magic ¡Vamos, mis, miren! ¡Tengo poderes! ¡Como Elsa de hielo! ¡Ay, no me da frío! ¡Yo también tengo poderes Pero yo de fuego! ¡Ahora sí empieza La guerra contra frío ¡Y calor! ¡Vamos! ¡Ahora sí vamos a empezar Con nuestro primer Truca de frío! ¿Qué nos podemos hacer, Bernie? Yo creo que les podemos Aventar nieve Encima de ellos ¡Sí, sí, sí, Romy! Sí, aviéntales Para que se congele Sí, ahí va Entonces hacemos La bolita de hielo ¡Víntasela, avíntasela! Pues somos ¡Ahí está! ¡Ahí está la bolita de hielo! ¡Y vamos! ¡Hacia allá! ¡Ay! ¡Como que empieza A hacer mucho frío! ¡Ay, ya me dio Bastante frío, Teo! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué podemos hacerle ¡Por eso no me gusta el frío! ¡Les dije, les dije! ¡Ellos están haciendo tramposadas! ¿Y ya saben qué? ¿Qué podemos hacer? Voy a hacer mi venganza ¡Sí! ¡Hala! ¿Pero qué podemos hacer? ¡Ah, ya sé! ¿Qué cosa? El Carnitas le gusta Mucho esa gorra, ¿verdad? ¡Sí! ¿Qué les parece Si le quemamos su gorra? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Hala! ¡Hala! Ok, ok ¿Pero cómo era? Guarari, guarará Chiquitibuna La vi en bomba ¡Ay, la viva! La voy a la bien bomba ¡Ahí te va el fuego Pa' allá! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Mierda! ¡Se están muriendo de frío! ¡Ay, Yochi! Estaban bien curados Huele a quemado ¡Ay, como que... Yochi! Huele a carnitas Huele a chicharrón, ¿verdad? ¿Pero qué será? ¡Rubo Mix! ¿Qué pasa? ¡Ay, Yochi! Ya lo vi, ya lo vi ¡Berni! ¡Berni! ¿Qué pasó? ¡Estás que ardes! Ya lo sé, estoy bien guapo ¡No, hombre! Estás que sacas fuego ¡En la pita! ¡No, no, Bernie! ¡Es la gorra! ¡No, es tu gorra! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! ¡Haz la magia, Rumi! ¡Yo lo apago! ¡Robo Magic! ¡Oh, no! ¡No, Rumi! ¡Estás bien, Bernie! ¡Sí, pero me asusté mucho! ¡Ay, por poco te convertías en un lechón! ¡Qué bárbaro! ¡Me asusté carnitas! ¡Ay, hay que hacerles otra cosa! ¡Sí, vamos a vengarnos de ellos! ¡Viste, viste! ¡Viste, le quemé la gorra! ¡Me asusté! ¡Oye, ahí viene la Yochi! ¡Ve tú! ¡Te toca, te toca! ¡Sí, te toca, te toca! ¡Ándale! ¡Ahora sí estoy lista con mis poderes de hielo para poder vencer a Maite y con sus poderes de fuego! ¡Ay, vamos! ¡Ahora sí estoy lista para mostrarte mis poderes de hielo! ¡Hielo de fuego! ¡Una, dos, tres! ¡Sí se puede! ¡Hielo! ¡Fuego! ¡Frio! ¡Fuego! ¡Romix, Robomix, Robomix, Robomix! ¡Ay, Teo, qué pasó! ¡Y ya no me gusta que Maite y yochis están peleando por el frío o el calor! ¡Ay, a mí tampoco! Creo que hice muy mal en darles poderes. ¡Romix, ¿y ahora cómo lo vas a solucionar? ¡Ay, Teo, tranquilo! Yo sé cómo hacerlo. Les voy a quitar sus poderes y se los voy a devolver hasta que dejen de pelear. Mira, voy a decir la palabra mágica y en automático se lo van a quitar. ¡Una, dos, tres! ¡Robomix! ¡Frio! ¡Salud! ¿Qué pasó? ¿Los poderes? ¡Ya acabaron los poderes! ¡No se padecen! ¡Ay, yo sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya se les quitara los poderes! ¡Ya dejen de estar peleando, hombre! ¿Y ganaste? ¿Ganaste? Sí, sí, gane. ¡No es cierto, no habíamos ganado a nadie! ¡No, yo se los quité, para que dejen de estar peleando! ¡Ay, pero era divertido! ¡Sí, Romix! ¡No, no era divertido porque ahí estaban pelea y pelea, que frío, que calor, que no sé qué! ¡Y los dos están buenos como quiera! ¡Y Bernardo! ¡Pues se le quemó su gorrita! ¡Se le quemó la gorrita! ¡Está pelón! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, a ver, mierda! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, tiene cabeza de huevo! ¡Ay, Romix, tú eres de nuestro team! ¡Qué onda! ¡Me lleven una gorra porque me la quemaron! ¡Qué bárbaro! ¡Es de la idea, fue más! ¡Sí! ¡Eh, no, no! ¡Eres una gorra! ¡Yo no te hago nada! ¡Arreglate con él! ¡Sí, él es el de la idea! Igual, igual, recuerden en casa que no se debe de jugar ni con juego ni con frío, ¿verdad? ¡No, no se debe de jugar porque es muy peligroso! ¡Sí! Así que si les gustó nuestro video, recuerda darle like, compartir y suscribirse! ¡Sí! ¡Suscríbanse para comprarle un peluquín a Fernie! ¡Síganos en nuestras redes sociales! ¿Cuáles son? ¡Son Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto aquí en nuestro canal de YouTube Amix Oficial! Y que escuchen nuestra música, ¿verdad, Romy? ¡Ay sí, yo sí también que nos inviten a sus fiestas llamando a los números que aparecen en pantalla! Los números que aparecen en pantalla y nuestra música también en Spotify y los videos oficiales aquí en el canal de YouTube hay una lista de reproducción de todas las canciones, así que aquí mismo en el canal busquen la lista de reproducción ¡Hasta el álbum navideño! ¡Sí! ¡Están todas las canciones! ¡Así es! ¡Nos vemos en un próximo video, Amix! ¡Los queremos! ¡Hasta la próxima! Amix el show Amix el show Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión ¡Sí! Amix el show Amix el show Amix el show Amix el show Todos aplaudiendo que aquí comienza la diversión ¡Sí!